Dale, dale, está en proceso, está filmando Hasta acá, sí Estamos en la lección 3 De tejer redes fácil Acá me está fallando la estética Dale, pero lejito que estás en cámara ¡Hello! Esto va a YouTube, ve, mirá ¿Cómo? Bueno, lo más vale del tío Rafa esto ¿Quién le gusta hablando? Pero este hijo de puta no se puede Dice Feliciente que estás haciendo algo El chabón te está filmando El chabón te está filmando El chabón te está filmando Una más.